Si caes en depresión, sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo, ponte y marcate un monólogo si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto siempre tiene algún atajo Si caes en depresión, sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo, ponte y marcate un monólogo si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto siempre tiene algún atajo Sabrás de qué se trata cuando crezcas Y te paguen con otra moneda diferente a la que ofrezcas Si te empiezo me levanto y no me cuesta tanto Aunque a veces he pensado y gritado ya no aguanto Me planto, casi me ahogo con mi llanto Porque fue una prisión mi depresión Y solo tuve una pasión como evasión La música como ilusión Y pensé si valía la pena vivir cumpliendo esta condena Y mirando al cielo, vese la cruz de mi cadena Esperando una señal pasan los años Ahora parece que hasta vuelo los engaños Parezco tan distinto, tan distante No voy de subidón ni me hago el interesante Parezco ido, pero solo estoy dolido Por las cosas que me han ocurrido Y mis colegas los cuento con los dedos de una mano Me apoyo en ellos no en vano Y fue tan complicado No verme implicado en el pecado También he picado Cegado por la inmadurez Eras una vez un niñato Con un talento innato Y se fue por el camino más difícil por invertir Que no te pase a ti lo mismo Tienes que ver las cosas con más optimismo Caer en depresión es caer en un abismo Piensa que el mejor ataque es la defensa Y en tu cara se refleja una vida tan dura y tan compleja Tu hermano no trabaja Tu vieja que grita y se queja La madre viuda que pide ayuda Y tú no duermes Pensando en llegar a fin de mes Y la pregunta es si compensa Tanto trabajo por tan poca recompensa Si caes en depresión Sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo Ponte y márcate un monólogo Si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto Siempre tiene algún atajo Si caes en depresión Sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo Ponte y márcate un monólogo Si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto Siempre tiene algún atajo Sabrás de qué se trata cuando pierdas Ilusiones y amistades No te quedan buenas intenciones Facetas de mierda Que no dan otras opciones Si no petas el garito Prepara la maleta y vete Decídete Vas a tirar de ETT Obedece El horario es juece Y el salario más Acabarás con problemas Por abarcar una labor mejor Mejor apartarlo como sea O beberás sudor Digan que fallé Y si no callé Como nunca desmayé No sé decirte qué se siente Me fío de mi conciencia Porque sé que no me miente Deja que hable Y te lea un expediente interminable ¿Qué crees que se merece? Un tío noble Que no va pa'lante Con una familia pobre En un estado de poco talante Hagan balance de lo que tienen Muchos se drogan Pa' estar en trance Y olvidar Que no tienen nada a su alcance Malestar crónico Que te follen Si eres rico No nos quedan ganas No sé si me explico Rapear no es viropear He aquí mi texto explícito Tirotear al gobierno De una puta vez No bromear A ver si viendo un cadáver Más nos hacen caso El atraso que provocó Su paso Acaso me equivoco Toda esa mierda Sabe a poco O eso parece El mundo está loco De sentido carece Nadie agradece Nah Puta vida interna Con ley Respétala como a un sensei ¿Ok? No olvides que tienes un rey Tú decides Si aceptamos o no Porque fuera hay miles Pa' eso estamos Pa' hacer enriquecer A esos imbéciles Tanta ansia de poder Me cansa joder ¿Qué debo hacer? ¿Jugar a su juego O retroceder? Salí del nido Ya he crecido Y te digo convencido Que me iré del puto mundo Sin saber a qué he venido Si caes en depresión Sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo Ponte y márcate un monólogo Si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto Siempre tiene algún atajo Si caes en depresión Sé tú mismo tu psicólogo Enfrente del espejo Ponte y márcate un monólogo Si estás abajo Piensa que un camino tan abrupto Siempre tiene algún atajo Eso es Puto sistema Puto país Puto poder Que os follen Fuerza para el hombre pobre ¿Sabes lo que digo? Es mi dolor ¿Sabes lo que digo?